En lo que va del año, a seis expedientes de queja por acoso escolar, da seguimiento la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. El 2015 fue cerrado con 11 investigaciones. El reciente caso de bullying que generó que Yadira Ortiz Velasco, una niña de 13 años de edad que cursaba el sexto grado en la Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto de la Comunidad de Plan de Basura del municipio de Huautla de Jiménez se quitara la vida el pasado 7 de abril, despertó otra vez la intención de diferentes autoridades de implementar acciones que erradiquen los casos de acoso físico y psicológico. Sin embargo, al parecer, hasta el momento las autoridades de dicha escuela y la Fiscalía General de Justicia han mantenido el caso en hermetismo. Por su parte, la Defensoría de los Derechos Humanos realiza el procedimiento jurídico y de investigaciones para determinar si hubo o no omisión en el caso por parte de los responsables de dicha escuela, ya que si este caso no fue atendido, se procederá administrativamente con amonestaciones o hasta con el cese del cargo a quienes resulten responsables. Tenemos casos tan graves como uno ocurrido aquí en San Antonio de la Cala el año pasado, en una riña de dos jovencitas, que también tratamos de solventarlo, no solamente señalando, sino realizando acciones de carácter positivo para erradicarlo y hablando con los padres y sugerirse el tratamiento psicológico. Como el caso tan grave que ocurrió en la zona mazateca, entonces no considero que haya aumentado, sino creo que tenemos mayor conocimiento de los casos que ocurren en las escuelas. La exigencia para erradicar el bullying es también con el gobierno y el Congreso del Estado, ya que desde hace dos años la iniciativa de ley contra la violencia y acoso entre iguales sigue sin aprobarse. Los acosos no se deben permitir desde los hogares para que, sobre todo en las secundarias, no aumenten los casos, indicó el visitador general de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Juan Rodríguez Ramos. Este acoso escolar no empieza en la escuela, este acoso escolar empieza o se empieza a crear o se empieza a formar y a desarrollar desde la familia. Una familia que no es funcional, una familia donde se ve violencia, una familia donde se sufren agresiones, existe un potencial muy importante para que estos niños, niñas y adolescentes puedan también en las escuelas reproducir este esquema. Con imágenes de Pablo Cruz para MBM Televisión, Liliana Velasco.